Tienes que mirar a la cámara y decir hola a todos. ¡Hola, Lolo! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Solo, solo. Tú solo. Muy bien. Me llamo Axel. Axel. Tengo dos años. Dos años. Y he estado muy pendiente de las competiciones. Solo, solo. Tú solo. Solo. ¿Y a qué nos ha visto? ¡No vamos a la tele! Bueno, nosotros no. CrossFit para vos. Hola a todos. Mi nombre es Anabel Ávila y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las tres semifinales de CrossFit que acaban de pasar este fin de semana. El patrocinador de este vídeo es Procis, así que te animo a que le eches un vistazo a su página web donde encontrarás suplementación deportiva, ropa, gadgets de cocina, cremas de frutos secos, snacks saludables y muchas cosas más. Utilizando el código ANABELPAM tendrás un 10% de descuento y además estarás apoyando este canal. Y comenzamos por la Torian Pro, la competición más temprana ya que comenzaba en Queensland, Australia. Los top 3 finalistas y que han conseguido pase para Games son. Primero, Jake Crouch. Fue un atleta muy constante durante todo el fin de semana y no bajó nunca del cuarto puesto. Tía Claire Toomey, que no solo fue la ganadora de la competición, sino que ganó cada uno de los bots durante el fin de semana. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que lo hizo con gran superioridad. Según dos puestos, Ricky Garar. El atleta terminó semi-inconsciente el primer evento. Tuvo que recibir asistencia médica, pero por suerte se recuperó a tiempo para salir a la pista en el segundo evento y ya no acarreó ningún tipo de consecuencia para el resto de la competición. Será la primera vez que participe en los CrossFit Games después de haber sido sancionado durante cuatro años por haber dado positivo en un test de doping. Y Caras Andes, que con este viaje será su número 10 a los CrossFit Games. Terceros puestos, Baden Brown. El atleta fue de menos a más durante el fin de semana hasta conseguir su puesto clasificatorio para los CrossFit Games. Y si está bien admirar su esfuerzo deportivo, a mí no se me olvida que hablando con la entrevistadora comentó que ahora mismo tiene tres hijos y que está a punto de recibir el cuarto. Ser padre es verdadero deporte de riesgo, pero ser padre de cuatro es que estás un poco loco. Y Ellie Turner, que entrena con Patrick Werner en Canadá. Ya sabéis que las siguientes tres plazas no consiguen pase directo para los Games, pero sí que tienen una última oportunidad en el Last Chance Qualifier. Y estos atletas han sido Royce Duno, Madeleine Stewart, Jake Douglas y Jamie Simmons y Bailey Martin y Bailey Rogers. Y por cierto, hemos estado todo el fin de semana en Telegram haciendo actualizaciones constantes de las tres competiciones. Si eres un friki del CrossFit y te gusta enterarte de todo lo que está pasando, por ejemplo, es Anorrep, no sabemos por qué ha pasado o qué le pasaba a no sé qué atleta. Pues todo eso lo hemos estado comentando en el Telegram. Así que si aún no te has unido a la comunidad, te estamos esperando. Y vamos a por la Lowlands, que se estaba celebrando en Holanda y que era la más interesante para nosotros, ya que teníamos a siete atletas individuales españoles aspirando para un ticket para Games y a un equipo. Y los resultados han sido muy buenos porque tenemos equipo en Games. Enhorabuena a CrossFit Zarao's Training Culture. Los componentes del equipo son Ione Tainta, Nienke Van Overbel, Pablo Cazalis y a uno que encontraron por ahí, pero que seguro que no conocéis, Alexander Anasagasti. Durante todo el fin de semana tuvieron una actuación muy constante y no bajaron nunca del cuarto puesto a excepción del último evento. Si no hubiera sido por el superequipo que ha montado Ani Thorisdotir, que es el de CrossFit Reykjavik y que ha ganado cada uno de los eventos de la competición, seguramente CrossFit Zarao's hubiera sido el número uno en Lowlands. Bien, pues las cinco plazas que se repartían para Games en esta competición ahora son de... Puesto número uno, Lazar Dukic. El atleta serbio es atleta de Mayhem y se acaba de convertir en el hombre más en forma de Europa. Laura Horvath, destacamos su actuación en el evento de El Peso, que ya comenzó con un peso muy superior que el resto de compañeras en la pista de competición. Al final terminó el complex con 106 kilos. La atleta acaba de anunciar que forma parte del equipo de RAT. Y esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero es que parece que Nike está acabando con todos los contratos de patrocinios de atletas de CrossFit. Desde luego que no parece que sea su interés porque si ni siquiera han mantenido su contrato con la que es la segunda mujer más en forma del mundo, no creo que cuando llegue el momento de renovar ciertos contratos que les quedan muy pocos atletas, realmente vayan a seguir con Nike. Pero bueno, iremos informando. Segundos puestos para Björn Carl Gutmannson y Karin Frejoba. Tercer puesto para Uldis Upenieks y Gabriela Migala. Cuarta posición para el alemán Moritz Fjevic. Es la primera vez que clasifica para los CrossFit Games y junto con Migala es atleta de The Program. Y Matilde Garnes también en esta cuarta plaza. La quinta plaza para lo que ha sido la sorpresa de esta competición, el italiano Enrico Senoni consigue su primer viaje para los CrossFit Games. Al igual que también en la quinta plaza Lucy Campbell que estaba súper emocionada cuando le estaban haciendo la entrevista apenas conseguía hablar de la emoción que tenía. Los atletas que consiguen esa última oportunidad para el Last Chance Qualifier son sexta plaza Luka Dukic. Es hermano de Lazar Dukic que ha quedado primero. Y con Sara tenemos muchas dudas. La verdad es que nadie sabe qué hubiera pasado si hubiera tomado otras decisiones. Pero ya sabéis que está recuperándose de una lesión de rodilla que tuvo prácticamente antes de comenzar el Open el año pasado y que después durante esta temporada decidió competir en la Dubai y en Wadapalooza mientras estaba de recuperación de la rodilla. En Wadapalooza incluso tuvo que retirarse porque en un levantamiento de peso pues notó dolor en la rodilla. Y de nuevo en la Lowlands cuando ha tenido que hacer el complex la hemos visto con serios problemas. Incluso teníamos dudas de si se iba a retirar porque tuvo una caída en el levantamiento un poco dudosa. Nuestra pregunta es quizás no hubiera sido mejor que se hubiera tomado toda la temporada para intentar recuperarse al máximo y evitar exponerse a altas intensidades o las exigencias de la competición en la Dubai y en el Wadapalooza que no eran obligatorios para clasificar para Games. Ahora veremos en qué estado de forma llega la atleta al Lasting Qualifier y nada es imposible pero conseguir la plaza para Games a través del Lasting Qualifier es muy difícil ya que quedan igualmente lo mejorcito de los atletas de todas las competiciones. O sea que, bueno, veremos la actuación del atleta para entonces. El resto de plazas para el Last Chance, Adrián Munguayler y Elena Carratalá que quedó empatada exactamente a puntos con Sara Simusdotir. Los octavos puestos han sido para Fabián Benito y para Ollana Moya. En un principio cuando se publicó la clasificación Ollana no aparecía como atleta que tenía posibilidad de entrar en el Lasting Qualifier porque le habían puesto la novena y su equipo hizo una reclamación puesto que en el último evento Ollana llega a la línea de meta antes que Matilde y en cambio en la clasificación estaban invertidos los órdenes. De manera que en el momento en que reajustan esos tiempos cambia la tabla y Ollana pasa al puesto número 8, participará en el Lasting Qualifier y el resto de españoles quedaron de la siguiente manera. En el puesto número 15 Callum Clemens. En el 23 David Mata. 24 Dami Martínez y 25 Fernanda Martín. Y vamos a por la última competición del fin de semana, la Syndicate Crown. Aquí también eran 5 las plazas que se obtenían para competir en los CrossFit Games y estos atletas del top 5 han sido. Primer puesto para Hailey Adams. La americana estuvo en el top 3 en toda la competición excepto cuando el primer evento que era de fuerza, el del complex. Ahí quedó la 23. Sabemos que es el punto débil del atleta, los levantamientos de peso máximo. Primer puesto también para Justin Medeiros que ya se ha quitado la espinita de ganar la competición puesto que el año pasado en el Mid Atlantic fue Jason Hopper el primero y Medeiros el segundo. Segundos puestos para Alexis Raptis y Jason Hopper que contó con el apoyo de su coach que ni más ni menos es Matt Fraser. Terceros puestos para Paige Semenza y Cole Kriashhaver. Ya estamos con los nombres raritos. Cuarto puesto para Christy Eramo que fue la ganadora de 3 eventos y menos mal que consiguió puntuar muy bien ya que en el evento 1 y en el evento 2 había quedado la 12 y la 17. Si no hubiera sido por estos últimos resultados finales no hubiera conseguido clasificar para Games y Tudor Magda el atleta tiene tan solo 19 años y fue el ganador del complex levantando 156,5 kilos. Y las últimas plazas fueron para Christine Collenbrander que ya el año pasado se quedó muy cerca de clasificar para Games y Will Morat que se coló en el último momento. El atleta se veía claramente emocionado y comentaba que este año había sido especialmente duro desde que a su mujer le diagnosticaron cáncer. Participarán en el Last Chance Qualifier Ariel Lowen, James Sprague, Gabby McClellan, Griffin Roele, Christine Best y Jakov Puff. Lamentablemente tuvimos que ver como Scott Punchick se retiraba de la competición por una lesión de rodilla. Resulta que en uno de los descensos en el evento de la cuerda el atleta pisó ese extra de cuerda y no apoyó bien el pie y notó un clic en la rodilla. La pena es que el atleta precisamente había avisado a la organización en el briefing de ese evento que mantener el extra de cuerda y que estuviera por el suelo podía ser causa de un accidente tonto. La organización no le hizo mucho caso, le dijo que ese era el material que se le había dado a pesar de que Scott Punchick les hizo referencia a que en la Torian Pro habían decidido cortar el exceso de material para evidentemente evitar estos problemas. Y por último, como os podéis imaginar, el equipo de Rich Froning, CrossFit Mayhem, ganó toda la competición, pero es que además ganó cada uno de los eventos. Bueno, y hasta aquí el resumen de lo más destacado de este fin de semana con tres semifinales. Recordad que el próximo fin de semana tenemos otra tanda de semifinales, que no sé cuáles son, os voy a mirar. Tendremos a la FITES in Cape Town y a la Mid Atlantic. Espero que os haya gustado nuestro resumen, ya sabéis que es de gran ayuda si le dais a like, si comentáis, si compartís este vídeo, porque así nos estaréis apoyando a que sigamos haciendo este tipo de trabajo. Con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Espero haberlo hecho regulín, ni que sea, Didi.